Si rento una casa o BEPA, ¿es la obligación pagar predial, agua, luz y otras cuentas? En caso de que en estos momentos te encuentres rentando, ya sea una casa o un departamento, ten en cuenta que hay ciertas cosas que debes tener presente. Si en algún momento te has preguntado si estás obligado a pagar el predial, agua, luz y otras cuentas de la vivienda, habrá que dejar en claro que solamente si eso se ha especificado en el contrato de arrendamiento del inmueble, de no ser así, no hay obligación alguna. Sin embargo, de acuerdo al artículo 2489 del Código Civil Federal, las siguientes son las razones por las que el dueño de una casa o departamento puede desalojar a sus inquilinos con la ley de su lado. Por falta de pago de la renta. Por usarse la cosa en contravención a lo dispuesto en la fracción 3 del artículo 2425. Por el subarriendo de la propiedad en contravención. Por daños graves a la propiedad arrendada imputables al arrendatario. Y por variar la forma de la propiedad arrendada sin contar con el consentimiento expreso del arrendador.